¡Sparky está enfermo! ¿Eso fue a... hipo? Creo que fue un... eructo. ¡Es un hipoeructo! ¡Es adorable! Estoy segura que estará bien, Hitch. Como dice Elderflower, si es gracioso, es gracioso. Ok, eso es menos gracioso. Ha estado hipoeructando toda la mañana y no sé qué hacer. Por favor, ponis, ayúdenme a un papadragón. Oh, oh, oh. Conozco un antiguo remedio unicornio que les ayudará. Estoy segura de que tengo una receta. ¿Y hay un truco de la farándula? No se preocupen, ponis. Sé exactamente qué hay que hacer. Algunas acrobacias de alto octanaje te quitarán los hipoeructos. ¡Sí! Apuesto a que ya te sientes mejor, ¿no? ¡Wow! ¡Espagueti al frente! ¡Wow! Seis bananas, un poco de mostata, chispas de chocolate, pasta dental. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Arriba, abajo, sacó del taller bajo. ¡Que brillen las pezoñas! ¡Oh, oh! No respires. Un, dos, tres. Mueve la cola y dobla las rodillas. Lanza pimienta por el aire. Gira dos veces y asústalos. ¡Asústalos! ¡Aaah! ¿Eh? Creo que no fue terrorífico. Entonces, supongo que intentaremos algo. ¡Aaah! Probemos unos ejercicios vocales. Haz lo que yo hago, ¿ok? Respira hondo y... ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Qué lindo! ¡Santo cielo, hay que colaborar! De hecho, esto me funciona. Nada funciona. Y está empeorando. ¿Eso es un hongo gigante? ¿Jugo de naranja? ¿Qué está pasando, Misty? Acabo de sentir un poderoso incremento de magia de dragón en Bahía Llego a Mar. ¿Eso es un hongo? ¿Qué estás esperando? ¡Tráeme a ese dragón! ¡Ay, no! ¡Fretzels! ¿Cómo está tu estómago, amigo? Ojalá me dijeras cómo ayudarte. ¿Me lo estás diciendo, cierto? ¡Ay, Sparky, bien hecho! ¡Sony, la comida es la cura! ¡Claro! ¡Ponis, tomen un poco de todo! ¡Vamos a hacer un partido muy asqueroso! ¡No funcionó! ¡Va a explotar! ¡Hitch! ¡Sparky! ¡Me da mucho gusto que te sientas mejor, amigo! ¡Me asustaste por un momento! ¿Y quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dragón? ¡Wrissy! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué comiste? Yo prefiero no hablar de eso. ¡Suscríbete al canal!